Bueno, en esta noche nos acompañan Rodrigo Orellano, Vice Decano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, muchas gracias como siempre. Muy buenas noches Matías, muchas gracias. Y le damos la calurosa bienvenida a Nerea Palma, que está por primera vez en este panel, es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Nerea, gracias por estar aquí, es mucho gusto tenerte. Gracias a usted, es mucho gusto también. Interesante lo de la cumbre, porque sirve para mirarlo con varios cruces, varios ejes. Entonces, alguien podría decir, ¿por qué un presidente democrático comparte tarima, comparte escenario, comparte una convocatoria con un dictador? No debería ser al revés, aislarlo, pero eso va cambiando, porque también es interesante decir, no, 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 mejor que esté, para poder decirle lo que pensamos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la posición correcta de un jefe de Estado democrático o de un país democrático, frente a la presencia de una persona como Nicolás Maduro? Es súper interesante la pregunta, porque al final de cuentas, que Boric, en este momento, el presidente Boric, se distancie de lo que sucede en Venezuela respecto a la situación de derechos humanos y la violación a los derechos humanos que hay, finalmente lo único que hace es hacerle bien al gobierno de Boric con respecto a distanciarse de cualquier régimen autoritario, tanto sea, en este caso, de Venezuela, como cualquier otro. Entonces, me parece a mí que, en este momento, Gabriel Boric esté hablando de lo que sucede en Venezuela con respecto a la violación de derechos humanos. Es muy positivo, y es muy positivo que esté ahí también Nicolás Maduro, en este caso, para que se pueda generar cualquier tipo de diálogo y cualquier discusión que pueda, en el fondo, promover que Venezuela, de alguna u otra manera, alivie la crisis que tiene en este momento. Claro, aislarlo, a lo mejor, podría alejar la solución en vez de acercarla. Y hay que comerse un poquito la dignidad, dicho bien búlgarmente, ¿no es cierto?, de pararse frente a él o Ortega o quien fuere, ¿no? Por supuesto, sí. Dentro de la comunidad internacional es súper importante mantener la cooperación, mantener el diálogo, y por ende, me parece a mí que cualquier mecanismo que busque aislarlos, me parece que nos suma y resta más de lo que nosotros podríamos esperar, sobre todo en un ambiente de América Latina, que buscamos que ojalá todos los países de América Latina tengan democracia y no se violen los derechos humanos. ¿ Rodrigo? Yo también, fíjate, me cuestioné hoy esa pregunta que hizo Matías, que hace Maduro, rodeado de personas que de alguna u otra forma fueron electas en democracia, que respetan los derechos de las personas frente a alguien que claramente no lo ha hecho estos últimos años y que ha producido una de las crisis más potentes que hemos tenido en América Latina. Pero justamente la búsqueda quizás de soluciones multilaterales entre distintos países, Latinoamérica vive una crisis de migración producto de la crisis de Venezuela, quizás de alguna forma permitía esta presencia de Maduro. Y en esa lógica, yo fíjate que celebro las palabras del presidente Boric el día de hoy, y las pongo bien opuestas a las que dio el presidente Lula a la Silva ayer. Yo escuchaba ayer algunas cápsulas, no todas, cómo hablaba un presidente democrático de Maduro y la verdad que no entendía. O sea, no entendía que esto era un invento, que era narrativa. Y de alguna u otra forma sentí una mirada bien distante de lo que uno se imaginaba de un presidente democrático como Lula. Y me pareció que lo que hizo el presidente Boric fue correcto. Fondo de enrostrarle que no era una narrativa, sino que él vivía día a día la crisis de migración, venezolanos que han abandonado sus casas. Adquieren más valor las palabras del presidente Boric cuando sabemos por la crisis migratoria que necesitamos coordinarnos, necesitamos establecer relaciones. La prueba es que se acaba de enviar un embajador y es el dato que no teníamos. Exacto. Porque, claro, si no tuviéramos ni una necesidad de toparnos con alguien, bueno, da igual mirar para otro lado, pero cuando yo lo necesito, porque no somos vecinos y nos necesitamos porque tengo un problema en la pandereta común, igual criticarte, o sea, la crítica adquiere más valor porque uno podría decir, por conveniencia, el presidente Boric, quédese calladito, no vaya, pase piola, porque usted necesita que Venezuela los ayude, los apoye, envíe aviones o le entregue antecedentes penales de las personas que están detenidas aquí de su nacionalidad. ¿Adquiere más valor eso? Por supuesto que sí. Me parece que en dos sentidos. En primer lugar, como indicaba, cualquier distancia que tome el gobierno de Gabriel Boric con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela, criticando, me parece que es ganancia no solamente para Chile, sino que para el gobierno de Gabriel Boric de distanciarse de cualquier régimen que no sea democrático, partiendo por ahí. En segundo lugar, necesitamos cooperación no solamente directamente con Venezuela, sino que además con la región para intentar abordar de alguna u otra manera la crisis migratoria que tenemos hoy en día. Evidentemente que eso es muy difícil, pero la única salida va a ser con cooperación con Venezuela y también cooperación con la región. Hay países que también están muy afectados por la migración, en este caso Venezuela, como por ejemplo Perú, mismo Colombia. Entonces son, digamos, conversaciones que tenemos que tener en la región directamente con Venezuela, pero también con otros países que en este momento están bastante afectados por esta gran masiva migración que hay hoy día en la región. ¿Cómo convive el pragmatismo? ¿Cómo conversa este pragmatismo que tú necesitas de acercarte a Venezuela, te guste o no te guste lo que ocurre allí, a ese régimen, pero ser duro al momento de plantear tus principios? ¿Hay momentos que hay que callar? ¿Hay momentos que hay que guardarse la crítica? ¿O no, Rodrigo? ¿Qué te parece a ti? Yo creo que, de ahí, yo tengo una mirada similar a la que tiene el presidente Boric, en esta lógica, que creo que el tema de los derechos humanos se tiene que respetar a todo evento y no hay justificación para no de alguna u otra forma sancionar o cuestionar a quienes de alguna u otra forma abusan. No creo que haya instancia. Y en eso el presidente Boric ha tenido cierta línea. Recordemos que durante su campaña, incluso a diferencia de parte de su coalición y de su gabinete, incluso que hay algunos que son más cercanos a estos regímenes y que incluso han negado a veces la dictadura que vive tanto Venezuela como Cuba, él siempre ha marcado un punto bien duro con respecto al respeto irrestricto a los derechos humanos. Yo en eso creo que, como dije anteriormente, celebro las palabras del presidente Boric, celebro que haya enfrentado de esta forma y que se haya, de alguna u otra forma, contrastado también la mirada que presentó el presidente Lula da Silva el día de ayer. Déjenme cambiarlos de tema y les voy a hacer un poco de trampa, pero no es el tema que les dije que íbamos a hablar. Porque el primero de junio es la cuenta presidencial, pero es adelantarnos a lo que todavía no vemos. Capaz que el otro jueves, el otro miércoles o martes lo podamos conversar. Pero a mí me llamó mucho la atención y sobre todo ahora me puse a buscarlo y hay una novedad. Tiene que ver con el proyecto que presentan, o que adelantan, no sé si lo han presentado formalmente, tres diputados del Partido Socialista que busca adelantar el plebiscito es decir, acortar el periodo de sesión del Consejo Recién Electo, el Consejo Constitucional, de cinco meses a dos meses. Y agregar, que es una reforma constitucional para esto, y agregar, así como fue apruebo y rechazo, ahora va a ser a favor o en contra, agregar una tercera pregunta en la papeleta que sea, si no prefiere el resultado de los expertos, que está a punto de salir, que sabemos que es un acuerdo súper bien redondito de todas las fuerzas políticas que allí participan. Son los diputados de Rementería, el diputado Naranjo y el diputado Santana del Partido Socialista. Le agrego, para contarle todo, a lo mejor no se han enterado, que recién nada más, la presidenta del Partido Socialista, le hago aquí la tercera, me apareció, una dura reprimenda a los diputados. Dice, la dura reprimenda de Ivanovic a los diputados que buscan adelantar el plebiscito e incluir la papeleta el anteproyecto de expertos. ¿Qué les parece a ustedes un proyecto de este tipo, ahora que está a punto de empezar? Este tipo de proyecto a mí me parece que no ayuda en nada a la cohesión de la coalición de gobierno, teniendo en consideración que se necesita un cambio constitucional para generar este tipo cierto de proyecto que está proponiendo estos congresistas del Partido Socialista. Eso por un lado, me parece que al ambiente que hay hoy día en la coalición, que ya está un poco tenso, me parece que no ayuda en nada. En segundo lugar, me parece un poco preocupante que mientras se esté realizando este nuevo proceso, se quieran cambiar las reglas del juego. Dado que el resultado no les favoreció a ellos. Exacto, teniendo en consideración además que el resultado no les favoreció a ellos, que el poder, digamos la concentración de poder que hay ahora en la comisión de expertos es muy diferente a la que hay en el Consejo Constitucional y por ende me parece un poco preocupante, por decirlo de manera, digamos, bastante... Elegante, elegante. Bastante elegante, bastante elegante. ¿Se parece? Me recordó, ¿saben qué? Esos presidentes latinoamericanos, que los ha habido por montones, que hacen reformas constitucionales en Chile, ni uno de estos es chilenos, de los que yo recuerdo al menos que lo hayan presentado, reformas constitucionales para permitir la reelección, obviamente favoreciéndose ellos, y no a partir del siguiente. Entonces, como, perdón, ¿nos están tratando de lesos? ¿Quieren llevarse el asunto para la casa? Me pareció un poquitito en ese sentido. Claro, como ganó el republicano, el Partido Socialista perdió en esta vuelta, es decir, bueno, acortémosle el espacio para que actúen en dos meses y no en cinco meses, para que salgan lo más parecido a la comisión de expertos. ¿Cómo lo ves, Rodrigo? Yo voy a agregar un calificativo. Yo creo que sí responsable, o sea, a todas luces. Cualquier cambio a la regla del juego, comisita Andrea, creo que venga del Congreso, me parece que a esta altura es un acto de absoluta irresponsabilidad, uno de los procesos más importantes, que ha costado mucho. O sea, esto tuvo un costo, tuvo una elección, tuvo un acuerdo transversal, y me parece que a esta altura, en virtud, efectivamente, de un resultado circunstancial electoral, intentar modificar las reglas del juego solamente daña el proceso. Por suerte, y ahí lo que tú señalabas, la gran mayoría de los políticos responsables, que al parecer abundan más que ellos, han sido muy críticos a este intento, y en eso también celebrar esa actitud. Pero me parece que estos tres parlamentarios, de alguna forma, se salen de los márgenes democráticos, de respeto a las instituciones, y solamente hacen eso, por ir en peligro a un proceso que hasta el minuto va bastante razonable. Tú dices, hay un trabajo de los expertos que acá parece que hay que finalizar, con un acuerdo importante, asumen ya la próxima semana a los nuevos consejeros, después de una elección muy masiva. Entonces, creo que alterar las reglas del juego son justamente las cosas que afectan el régimen democrático de la institución. Yo no quise usar una palabra, pero después acabo de leer la crónica mientras ustedes hablan, y la usa la presidenta del Partido Socialista, Paulina Baudari, la presidenta del partido de estos diputados, dice, esto fue en consulto, deja al PS, partido que ella preside, como un partido bananero, que pretende alterar procesos democráticos en cursos. Esta es la reacción que tiene en un chat, que la tercera rescata y lo pone, da la impresión entonces que pierde todas las fuerzas y el respaldo, y entonces lo dejamos hasta aquí para aprovechar el tiempo. ¿Qué les parece el endurecimiento que está teniendo el Partido Republicano a puertas de que se inicie el Consejo? Gana el Consejo, gana 23, después 22 por las razones que ya conocemos, porque salió uno de los consejeros por una situación anexa, pero igual tiene una mayoría muy importante, parecían, al principio presentaron cartas credenciales de que no se preocupe, nosotros vamos a ser hiper, hiper soft, tenemos nuestras ideas, pero no vamos a pasar la planadora a nadie, pero conforme se acerca el 7 de junio que empieza a operar, empiezan a decir que puestos en una elección binominal, binaria, nos gusta más la constitución vigente que como está saliendo de la comisión de expertos, y lo dijo el presidente de republicanos, lo están diciendo varios diputados de republicanos, ¿es una estrategia? ¿es una estrategia para ir de duro si después entonces tener algo que entregar en la negociación? ¿es lo que ellos creen? ¿corre peligro en lo que va a entregar la comisión de expertos? ¿cómo lo leen? Esta discusión va a estar súper interesante ahora el segundo semestre que tengamos ahora en Chile. Mi pregunta es ¿qué incentivo tiene republicanos para moderar cualquiera sea su postura que tengan en, digamos, las discusiones que va a haber en el Consejo Constitucional? Te pongo uno, a ver si compartes, que tienen un candidato bien aspectado para la presidencial siguiente, que es José Antonio Kast, que si va de moderado puede avanzar con votos al centro, porque con los votos que tienen no les alcanza. No sé, es una teoría. Bueno, claro, la teoría del votante mediano, ¿cierto? Irse un poco hacia el centro para intentar la mayor cantidad, de captar la mayor cantidad de votos posible. Es plausible, pero de momento, de momento lo que tenemos es que desde la última elección presidencial y en realidad la elección presidencial anterior a esa, el voto hacia José Antonio Kast y hacia el Partido Republicano solo ha ido creciendo. Pero tiene techo. Esa es la pregunta que me hago ahora, ¿cuál es el techo? Porque por supuesto que tiene techo, pero la pregunta es ¿cuál es el techo? Evidentemente que la ciudadanía escogió la composición del consejo en base solamente a la pregunta de consejeros constitucionales. La pregunta es que si es que eso va a también ser importante para la elección municipal, si va a ser importante también para la elección del Congreso. De momento no lo sabemos, pero a mí me parece que a priori republicanos hoy día no tienen ningún incentivo para moderar su postura. Quizás el rol más importante de momento va a ser el de pivote de renovación nacional, Unión Demócrata Independiente, la UDI, de intentar hacer dialogar a republicanos para intentar hacer un acuerdo más transversal. Pero de momento como estamos hoy día a la fecha de hoy no me parece que el republicano de momento no me parece que tenga ningún incentivo para moderar. Yo sí, fíjate, creo que tiene el incentivo que dice Matías. O sea, aporta de iniciarse el proceso y de hecho lo han endosado de distintos sectores la responsabilidad que tiene la representación de republicanos es justamente demostrar gobernabilidad y capacidad de diálogo frente a diferentes temáticas de políticas públicas, de legislación, de modelo de país. Y en esa lógica yo tengo la sensación Matías de que las señales que hemos visto los últimos días van más en una estrategia política tener como el tejo pasado para de alguna forma después ir moderándose durante el transcurso de la discusión. Un poco lo que ha hecho el experto Carlos Frontaura que tiene el Partido Republicano. El único. El único que tiene pero que ha tenido un rol súper importante dentro de la articulación de acuerdos. Por cierto ha manifestado ciertas diferencias que son las que yo creo que de alguna otra forma el Partido Republicano va a hacer ver su opinión en la etapa de discusión que se inicia ahora que tiene que ver con paridad pueblo originario pero tengo el derecho preferente de los padres educar a sus hijos. El derecho preferente de los padres la selección del tipo de salud el derecho del que está por nacer el derecho del que está por nacer que quieren acercar pero yo tengo la impresión de que los consejeros van a actuar de una forma diferente a la que hemos visto en el Partido Republicano en el Congreso por ejemplo que han sido una oposición súper dura con respecto al gobierno y que justamente las voces de esta comparación o este rechazo a priori que hemos visto han venido allá del Senado del Rojo Eibar que también tiene una disputa interna y también de poder con Arturo Esqueda el presidente del Partido Republicano entonces tengo la sensación que una vez que entre el proceso este discurso a medida que más les toque a ellos liderarlo va a ir moderándose porque va yo creo que justamente el incentivo es demostrarle al país que son capaces de lograr acuerdos independientes de que a veces tengan una mirada particular muy sectorizada y no es un incentivo a moderarse desde el Partido Republicano toda vez que el RN la UDI Evópolis claro no le compiten en el número pero eventualmente pueden ser tentados por un centro bastante ausente pero hacer una coalición mucho más amplia y dejar a los pueblos afuera es una constitución que vaya desde la UDI hasta no sé hasta los socialistas hasta una izquierda democrática bien amplia que le daría bastante no sé soporte a una constitución de largo aliento o no o tú crees que eso y real dado los números que tienen los republicanos hoy día con los números que tienen los republicanos no necesariamente necesitan lo que sería ahora el oficialismo para generar una constitución me parece que sería un error no dialogar con el oficialismo para crear una nueva constitución o un borrador de una nueva constitución ya tenemos la experiencia de la convención anterior ¿tú crees que están cerca de cometer el mismo error pese a que han dicho que están conscientes de un error y que no lo van a cometer ¿tú crees que pueden ser tentados a cometerlo? es que yo creo que claro la tentación de cometer el mismo error sabiendo que es un error yo creo que es demasiado alta yo espero que no lo cometan la verdad yo espero que hayan voces digamos razonables que entiendan que afortunadamente tenemos una experiencia anterior que nos sirve de elección y ojalá que la tomen digamos con responsabilidad me parece que la tentación es demasiado alta no solamente para dialogar con el oficialismo sino incluso diría yo para dialogar con la UDIRN Bópolis que han tenido ciertos sus riñas en el Congreso entonces me parece que en los minutitos que nos quedan antes que ya me anuncien que tenemos que irnos porque en fin me dio otra invitada solamente como el tono lo que el tono de lo que esperan o creen que va a ser el utilizado por el presidente Boric este primero de junio que en rigor es su primera cuenta pública en rigor de que es una cuenta pública porque el año pasado no podía dar cuenta si había iniciado el gobierno pocos meses antes podía mirar el futuro hoy ya puede mirar lo hecho o lo no hecho y también el futuro ¿cuál es el tono que creen que va a adoptar el presidente el primero? Yo creo que el tono va a ir hacia bueno primero como toda cuenta pública datos cierto de lo que se ha hecho énfasis que se quieren hacer oportunidad para mostrar algunas cosas por ejemplo se me ocurre a mí como las 40 horas que se aprobó cierto por ejemplo el sueldo mínimo digamos como acentos que quiere poner el gobierno pero me parece a mí que lo que va a intentar hacer el gobierno pensando en que ya se va a acercar el final del primer tiempo de este gobierno va a ser la ruta hoja a seguir en estos dos años que van a quedar de gobierno porque me parece a mí que sería un error intentar centrarse solamente en la coyuntura actual sino que me parece que sería mucho más interesante y mucho más provechoso no solamente para el gobierno sino que para Chile intentar enfocarse en lo que viene a dos años y por qué no un gobierno posterior como una cuenta Matías y un balance yo espero que tenga tres cosas una honestidad en el sentido de reconocer que el camino original del gobierno estaba por una línea distinta a lo que hoy requiere Chile y eso se lo han demostrado dos elecciones que ha perdido de manera brutal es explícito en los hechos solamente los cambios de autoridad que ya reconoce pero creo que tiene un valor reconocerlo en una cuenta pública hay una cepie de que se hizo cargo de eso y eso no lo hemos visto quizás de la manera que uno espera segundo tiene razón en el fondo enfatizar en los logros que ha tenido algunos desajustes perfectos ha tenido algunos fracasos bien dramáticos como las electorales la reforma tributaria pero ha logrado sacar las 40 horas ha logrado sacar también el tema del salario mínimo y de futuro y tiene que hacer énfasis yo creo que al menos en tres temas fundamentales seguridad yo espero que tenga anuncio importante en seguridad tema de economía de crecimiento de empleo migración y por cierto algo al tema de pensiones que es quizás la reforma más relevante que espera la ciudadanía y que de alguna otra forma este gobierno lo va a chocar entonces yo creo que si yo fuese el presidente andaría en ese eje creo que nos quedaron temas por ejemplo la renuncia o el despido del subsecretario de previsión pero quedan muchas semanas para seguir conversando y la política siempre es generosa en darnos temas Nerida Palma de la Universidad de Ciencias Políticas de la Universidad de Ecoportales un gusto tenerte aquí muchas gracias muchas gracias a ti Rodrigo Arellano de la Facultad de Gobierno de la UDD también Rodrigo muchísimas gracias por estar aquí siempre siempre